¡Wilfenland! Un podcast muy gay. Del cole... Vamos a hablar eso ahorita. Del Col-Legi de la Psicología de Cataluña y Activista Intersex. Ha colaborado con medios como The Stonewall, El Mundo, ABC y también es embajador de It Gets Better España. Antes de empezar, Gabriel, ¿cuáles son tus pronombres? Bueno, él me puede ser... Perfecto. Y una pregunta. Lo del Col-Legi. Eso yo lo escribí mal. ¿Es un typo? ¿Lo encontré mal? Eso es catalán. Eso es catalán. Y el catalán contiene una letra que es la L geminada, que se pronuncia mucho como los andaluces y también en América se pronuncia algunas combinaciones de letras como, por ejemplo, RL. Carlos. Nosotros somos de Carlos. En Cádiz decimos Carlos. Y la pronunciación de Col-Legi, lo que tú has dicho en realidad es Culegi de la Psicología de Cataluña. Bueno, Culegi de la Psicología de Cataluña. Culegi, no existe. Culegi. Culegi, Culegi. En catalán las O es que no se pronuncian fuerte, las O es átonas, se pronuncian U y la G aquí como va solamente con la I se pronuncia G. O sea, la fonética cambia, es un poco distinta del castellano. No mucho, pero es un poco distinta. Y esta palabra en concreto tiene tres excepciones a las reglas, con lo cual es Culegi de la Psicología de Cataluña. Tuve un bonus. Bueno, como ya saben, este mini episodio de pronunciaciones, escrituras y catalanas. Con las lenguas cooficiales de España. Exacto. Muchas gracias, Gabriel. Yo quiero, chicos, que conversemos, ambos, en aproximadamente 45 minutos, lo que un libro de 10 horas y 48 minutos, si usted lo lee en un audiolibro, o sea, lo escucha, les va a dar. Porque esto es... Y lo digo porque quiero que sepan que esto es una pequeña introducción a un libro que es muy amplio, muy grande y muy bueno que ustedes deberían de leerse. No de que diga, ay, ya yo vi el episodio y por esto ya yo... No, no. ¿Y de qué vamos a hablar, Fernando? Del ciclo del amor marica. Entonces, como podrán ver, se repite el patrón en donde este señor escribe un libro que a mí... Yo no voy a poder darle publicidad en ningún lado porque como dice marica o maricón o algo así, Instagram cree que yo estoy ofendiendo a la comunidad y no me deja darle publicidad de nada. Hay Instagram que se chequee. Pero muchas gracias, Gabriel, por haber escrito eso. Encantado. Y hoy a mí me ha pasado, a mí, al autor de Quirete Mucho Maricón, me ha sucedido. Un amigo ha subido una fotografía mía y me ha puesto un poco de negro en la calva para que no se me vea demasiado. Y entonces le quise comentar, ay, maricón, que me has puesto tinte en la calva, me estoy meando viva, tal, ¿no? Claro. Entonces, ahora me ha dicho que mi comentario transgrede las normas de la comunidad y que no me lo pienso sentir. Claro, claro. Lo he subido por un asterisco, maria, asterisco, n, y ya está, mira. Ah, bueno, bueno. Gracias por el tip. Voy a ver si lo uso ese. Pero sí, como tú dijiste, o sea, además de la guía de Quirete Mucho Maricón, que es una guía muy necesaria. Sí, que si no han escuchado ese episodio, lo pueden buscar. Está en las plataformas de podcast de Wilferland. Este libro, o sea, le sirve, literalmente le sirve a cualquier pareja o a cualquier persona que quiera iniciar una relación de pareja, pero se enfoca mucho en el mariconismo. Está totalmente pensado para nosotros. Si me dais la oportunidad, pues bien. Especializado. Sí, por favor. Ya lo enseñamos, lo tenemos ahí en la biblioteca. Y ese libro también nosotros aprovechamos y hace poco hicimos un giveaway y regalamos tres de los libros de Gabriel y ese fue uno de los libros. O sea, que pueden ir a la casa del ganador y arrancarse de las manos si no pueden comprarlo este mes. Gabriel, entonces vamos a la pregunta más sencilla sobre luego, o sea, si vemos el ciclo del amor marica, entendemos que estamos hablando de relaciones y del ciclo de cada una de ellas. Entonces, la pregunta más fácil, ¿cuál es el paso de tener una buena relación y cómo yo duro toda la vida con ella? Y ya, y más nunca voy a terminar con esa palabra. Y así no se tiene que leer el libro y ya. Exacto. Dime cómo se logra. Preferiblemente, por favor, en un minuto, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que difícilmente vamos a mantener una relación con una sola persona para toda nuestra vida. O sea, son muchas las personas que pasan toda la vida juntos. Las hay, ¿eh? Hay parejas súper estables y duran muchísimos años. Pero estamos muy acostumbrados a eso del matrimonio para toda la vida y la verdad es que en torno al 50-60% de las parejas se terminan separando, divorciando. El divorcio forma parte de nuestra vida porque vivimos muchísimos años y también porque está permitido, ¿verdad? Que en España hasta los años 80, por ejemplo, no había divorcio. No sé cómo estarían nuestros países concretamente, pero aquí no había divorcio, ¿no? Y el ciclo natural es que, bueno, pues las parejas empiecen, a veces se terminan, a veces continúan, pero a veces se terminan y se empiezan otras relaciones. Con lo cual, primer punto, si se nos rompe una relación no pensemos que hemos fracasado. Es lo natural. Lo extraordinario, aunque nos pareciera lo contrario, es que alguien dure toda la vida con una sola persona, teniendo en cuenta que vivimos 85-90 años. Muy difícil. En cuanto a qué hay que tener, el primer paso, una buena relación contigo mismo. Si tú no tienes una buena relación contigo mismo, va a ser muy difícil que tengas una buena relación con los demás. Primero, porque siempre vas a tener carencias que esperarás que el otro te las solucione, lo cual es una trampa. Y en segundo lugar, porque si tú tienes conflictos, esos conflictos finalmente los vas a trasladar siempre a la relación con la otra persona. Con lo cual, primero, mira para adentro, barra en casa y cuando casita esté limpia, entonces podemos meter invitados. Claro, precisamente en el libro tú tratas en todo un segmento de la soltería saludable. ¿Cómo es eso? O sea, ¿se puede ser soltero y al haberse estar feliz, estar contento? Es deseable, porque teniendo en cuenta que vamos a estar solteros sí o sí en algún momento de nuestra vida, pues lo mejor es vivir la soltería, no como un castigo ni como un premio de consolación, sino como una etapa que también puede ser muy enriquecedora. Antes de encontrar pareja, si nos divorciamos, vamos a estar solteros. Y tendemos, porque tenemos ese referente cultural de los matrimonios heterosexuales que eran para toda la vida, que se basaban en muchos casos porque no podían separarse y aguantaban barbaridades que no son soportables. Y nosotros que tenemos la oportunidad de terminar una relación tóxica, pues es preferible estar soltero que no estar tan mal acompañado. Entonces, cuando hablamos de soltería saludable, estamos hablando de eso. Primero, de un enfoque donde no lo vemos como un fracaso, sino como una etapa de mi vida en la que no comparto relación sentimental con nadie, pero eso no significa que estés solo en absoluto. Y lo llamo saludable porque previene de meternos en relaciones tóxicas. Cuando tenemos ese referente de que alguien debe estar en pareja, que estar soltero es malo, que estar soltero es porque nadie te quiere, algo así. Y simplemente empezamos una relación cuando alguien de verdad es nutritivo, es bueno para nosotros, nosotros para él, evidentemente. Entonces, estupendo. Además, cuando hablamos de soltería saludable, estamos hablando de tener amigos, de tener relaciones sexuales, de tener una buena relación con tu familia, de tener proyectos, de tener una buena gestión emocional. Y esto es lo que va a hacer finalmente que el día que de verdad aparezca alguien con quien sumemos y podamos tener una relación realmente constructiva y buena para los dos, entonces sí. Nosotros tenemos un productor que tú conoces, que él habla de que hay personas tipo reptil porque necesitan tener otro cuerpo encima para sentirse calientes. ¿Eso es parte de las personas que no pueden estar solas y que deberían de revisarse? Lo del cuerpo reptil no lo había oído nunca, pero me parece una buena descripción. No, y lo que viven con ese mito de que somos seres incompletos y nos hace falta nuestra otra media naranja y entonces estaremos completos de verdad y todo ese tipo de cosas. Es decir, nuestra cultura ha fomentado muchísimo que nos emparejemos de una manera casi obsesiva y todavía en algunos pueblecitos pequeños o las abuelas o incluso los abuelos insisten mucho. ¿Cuándo vas a tener novia? Bueno, ya si saben que hemos salido del clóset y todo aquello, nos preguntan cuándo vamos a tener novio, pero es cuándo vamos a estar con alguien. Sí, porque veían muy terrible el hecho de que alguien estuviera soltero. Parecía un defecto, realmente, que tuviera algún tipo de problema o que se fuera a quedar solo para toda su vida. Una historia en la que necesitabas tener hijos para que te mantuvieran cuando llegases a viejo, no había ningún tipo de asistencia ni social ni sanitaria ni de ningún tipo y donde estar soltero con 70 años puede ser un problema muy grande. Afortunadamente las cosas han cambiado. Entonces entiendo que haya muchas personas que todavía esa presión tan grande cultural les esté pesando y tengan esa necesidad. Pero también es verdad que hay personas que tienen sus propios problemas y buscan a los demás para que se los solucionen. Del ejemplo de alguien que no sabe hacer una buena gestión emocional, que tiene un montón de conflictos internos y necesita que venga alguien de fuera, supervise sus procesos mentales y le diga cómo se lo tiene que solucionar. Personas que tienen eso tan interiorizado, que valen menos si están solteros, que necesitan tener una pareja para revalorizarse. Al final es una cuestión de una pobre autoestima. Y vas viendo cómo existen esos prototipos de personas, también hay quien siente de verdad la necesidad porque le gusta compartir su vida, pero no lo vive con esa misma angustia, esa desesperación que a lo primero que pasa se lo queda y ya tiene una relación. Suelen ser perfiles de personas que presentan algún tipo de carencia y están intentando subsanar esa carencia con la presencia de una relación sentimental. Claro. Algo que tú tienes, que a mí me encanta, que mientras yo estaba leyendo tu libro, yo estaba... ¡Mierda, maricón! ¡Ese soy yo ahí! ¡Ese soy yo! Por eso lo estabas riendo ahora. Sí. O sea, sí. Porque yo recuerdo que en mi adolescencia, lo más que yo tenía, mi fobia más grande era quedarme solo. Cada vez que me preguntaban mi fobia, era, bueno, quedarme solo. Y era precisamente por ese bombardeo de que no, que tú tienes que estar con alguien, que alguien te tiene que cuidar, que... Tú sabes, uno se siente... Que va a llegar a la minusvalía si uno no llega con alguien al final de su vida. Sí, sí. Y, Gabriel... Y perdona, porque además en el caso de los hombres homosexuales, las personas homosexuales, como tradicionalmente, nos hemos quedado solos porque nadie quiere estar con nosotros. Todavía pesa más ese estigma y es lo primero que se nos dice ¡Ay, no te quedes solo! Encuentra a alguien, quien sea... Pero es como ese destino que vamos a tener los homosexuales de sí o sí quedarnos solos y hay que luchar a capa y espada contra esa posibilidad, ¿no? Y, bueno, está muy bien estar acompañado siempre que tengamos una relación buena para ambos. Si no es así, no tiene ningún sentido. Y vuelvo a lo mismo. Estar soltero no significa estar solo. Los amigos están ahí para algo. Y vamos a tener con ellos una relación súper nutritiva y vamos a hacer un montón de cosas con ellos. No necesariamente hay que estar en una relación de pareja para disfrutar de la vida. Claro. Eso también provoca ese... Bueno, entiendo yo, ese acelere que tenemos en la comunidad. Que uno ve que, por ejemplo, se emparejan un amigo con otro y ya a la semana están mudados. Ya a las dos semanas están casando o compran su perro. Sí, un perrito. O sea, una cosa aceleradísima. Y me recuerda también ese amigo que uno tiene que siempre llega casi mensual diciendo que conoció el amor de su vida. Y de repente, no, ya no. Y de repente vuelve el mes siguiente que sí, que este sí es. ¿Qué hacemos con ese amigo? Pues no hacerle mucho caso. Sigue tu vida. Sigue tu vida. No te le acerques mucho. A ver, se le pasen sus procesos. Que vuelte a conocer al amor de mi vida. Muy bien, muy bien. Felicidades, cariño, nada. Disfrútalo. Ven, adiós, adiós. Y mira este libro tan chulo de Gabriel que te compré, amigo. No tiene nada que ver con lo que te está pasando ahora. Al primero hay que dar el quieres de mucho maricón. Sí, primero. Exacto. Eso de verdad es una guía de vida. No, el problema es que se molestará cuando se lo digas. No, mira, aquí hacemos la broma, ¿no? De que los años es como los perros, ¿no? Un año de un perro son siete humanos. Ay, claro que sí. Un año marica son siete años heterosexuales. Exacto. A los meses ya vivimos juntos y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha presión, mucha necesidad por terminar plasmando que por fin he conseguido. Luego piensan que dentro del propio colectivo existe en algunos sectores una visión del hombre homosexual soltero como el típico que va de sauna en sauna, que nada más que piensa en sexo. Y luego está el gay bueno, que tiene marido, un perro, una familia muy tradicional, todo aquello, ¿no? De nuevo es un estigma que se ha lanzado sobre los hombres homosexuales de que somos todos promiscuos y solo pensamos en sexo y hay gente que busca pareja para huir de ese estigma cuando a lo mejor la manera más inteligente sería decir oye, que yo estoy soltero, que si tú tienes prejuicios y te crees que porque un hombre, que yo sea gay, voy a hacer tal o cual cosa, que lo malo tienes tú con tus prejuicios. Solo faltaría yo que además yo estuviera dirigiendo mi vida para que tú no vayas a pensar que a lo mejor yo soy lo que dictan tus prejuicios a la mierda tú y tus prejuicios. Déjame tranquilo. Claro, claro. Sí, porque quieren cohibirnos de tener una sexualidad sana y esa presión, o sea, es lo que termina en uno desviando a uno a algo que no es sano. Sí, 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 exactamente. Y ya incluso en los heterosexuales eso se empieza a ver, ¿no? Cuando hablamos del modelo heteronormativo, a mí me gusta comentar que ese ya no sirve ni siquiera para los heterosexuales. Totalmente. Lo tienes muy superado y dices, bueno, pues si este modo de vivir ya lo tienen los propios creadores, ya lo han desestimado, ¿por qué nosotros seguimos comprándolo? Está muy bonito que tengas una relación y es muy bonito enamorarse y es precioso vivir enamorado. Pero cuando es de verdad, no una fantasía que tú te creas en tu cabeza porque, ay, tengo que tener ya el amor de mi vida y yo vivo en un cuento de hadas porque mi vida es preciosa porque he encontrado un príncipe azul. No, cariño, la vida tendría que ser preciosa por esas y otras muchas razones. Pero desde luego, si cada mes te encuentras al amor de tu vida y un príncipe azul, o tienes muchísima buena suerte o te estás imaginando alguna que otra cosa. Y hablando de eso, de esos amores, hay unos cuantos que tú mencionas en el libro de los falsos escentes, los problemáticos, el te quiero pero no te quiero. Eso es lo que hay que tenerle cuidado, lo que hay que evitar. Que son lo que justamente encuentran los amores de la vida. Graciosamente. Claro, pero además es comprensible que se produzca esa dinámica. Piensa que en el libro cuando hablo de perfiles de los que han mejor huir, son personas que ellas mismas son problemáticas. Si tú eres un hombre equilibrado, que sabes lo que quieres en la vida, que entiendes que una relación se va construyendo poco a poco, que las prisas nunca son buenas para ese tipo de cosas, y te llega alguien con todas las prisas del mundo, que ya quiere formar la relación, que ya quiere que pongáis que estéis comprometidos en Instagram, en Facebook, en Twitter, que lo digáis en el directo que vais a hacer en Twitch para toda la familia. Lo miras con cara de, uy maricón, mira, déjalo, me voy, ahí te quedas y te vas, te vas. Si te quedas con alguien que te está pidiendo ese tipo de cosas, es porque tú estás igual. Con lo cual al final se quedan complementarios, se quedan perfiles muy complementarios. Pero esto es así. Alguien que él mismo está distorsionado es mucho más vulnerable para enredarse en una relación con alguien que también está distorsionado. Porque alguien que tenga su equilibrio y sepa qué quiere y qué no, cuando se encuentra con alguien así, lo rechaza. Reconoce los patrones. Reconoce los patrones. Tal cual. Y dice, bueno, mira, muchas gracias. Ha sido muy divertido este fin de semana, pero ya no más. Me voy. Así que al final, quienes se terminan enredando, les pasa algo parecido. Y una pregunta, Gabriel. ¿Por qué es necesario un libro especializado en las relaciones homosexuales? O sea, yo lo entiendo, pero para que tú le expliques tal vez a quien no entiende el porqué de que sea el ciclo del amor marica y no el ciclo del amor. Cuando yo trabajaba hace muchísimo tiempo, yo llevo mucho tiempo trabajando con hombres homosexuales, y dentro del trabajo terapéutico hay un solemos, recomendar literatura para que cada paciente pueda tener más información de lo que le ocurre, lo que sea. El tipo de... Mi psicólogo me ha recomendado un libro de no sé qué cosa. Eso es lo que llamamos la biblioterapia, que sirve para apoyar el proceso que estamos haciendo dentro de las consultas. Cuando yo recomendaba algún libro sobre las relaciones de pareja, me acuerdo una vez que me pasó algo muy divertido. Y la pareja que tenía una crisis, que tenían que resolverla con su sexualidad, y les recomendé un libro de John Gottman, que es muy bueno. Y nada, nos volvimos a encontrar en la siguiente sesión. Y hoy, ¿qué tal? Y el libro que... Y me dijo uno, pues me he dado cuenta de que soy la mujer de la relación. Esa broma de que efectivamente nosotros tenemos que traducir los textos que existen sobre relaciones de pareja a nosotros. Hacemos ese broma de quién es el hombre, qué es la mujer, qué es un estereotipo y todo lo demás. Pero en fondo estaba diciendo no hay ningún libro que sea para hombres homosexuales, sino todo lo que tenemos para leer nos obliga a traducirlo a nuestras dinámicas. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos derecho a poder contar con un material que no tengamos que estar traduciendo ni que nos estén contando ejemplos de parejas heterosexuales, sino que nos estén contando ejemplos de nuestras parejas. Pero es que además hay unas dinámicas como pueden ser las relaciones abiertas o como puede ser, por ejemplo, el VIH que afectan a nuestra comunidad. La forma en que nos conocemos, el uso de Grindr y otro tipo de aplicaciones. Esto, necesitamos un material específico porque son situaciones específicas nuestras. Entonces, todo eso al final termina conduciendo a, pues, no es que lo necesitemos o puede que sí, pero desde luego nos viene muy bien contar con un material que está hecho desde nuestra propia comunidad, con ejemplos de nuestra propia comunidad y enfocado en lo que ocurre a los hombres de nuestra comunidad. Muchas gracias por haber hecho eso. claro que sí. Sí, es increíblemente útil ser representado y sentirse representado y cuando tú leas no tienes que llenar un arquetipo que no es el que te corresponde. Gabriel, aprovecho porque mencionaste esas palabras, tú vas a ver ahora. Rubén, de Patreon, nos pregunta, nos hace tres preguntas relacionadas. ¿Qué opinas de apps como Tinder o Grindr? ¿Puede ser perjudicial eternizarse en ellas y si uno quiere algo estable, sexo en la primera cita, sí o no? Vale. La última que es la más rápida, pues cada uno elige lo que quiera. Yo no creo que porque te hagas el estrecho en la primera cita eso vaya a mantener el interés. Gracias. Entonces, no. De hecho, a veces ocurre que en la primera cita no hay sexo porque realmente no hay interés y dices, bueno, vamos a probar a ver si acaso funciona, pero no, no tiene nada que ver, es indistinto. Hay una cosa con los hombres homosexuales que también empieza a pasar también con las parejas, pero tradicionalmente el romance, el enamorarse, conducía a por fin llegar a la cama, llegar a follar. En nuestros casos nosotros primero follamos y luego sí nos interesamos. Nos preguntamos los nombres después de que terminamos de follar. Y comenzará el romance. Pero está bien decir, bueno, me ha traído esta persona porque tú conoces a alguien en un entorno que es superficial, te lo puedes conocer en una aplicación como Grindr o Tinder, pero también lo puedes conocer en un bar, en una discoteca, en el cumpleaños de alguien donde mantienes una conversación más o menos superficial porque tampoco profundizas demasiado y no llegas a conocer bien a esa persona, pero te atrae, te atrae sexualmente, hay una química y una tensión sexual que puedes resolver en la primera cita. Eso no va a impedir si de verdad os habéis conocido, habéis conectado, ves que hay algo en esa persona que resulte interesante, eso no va a impedir que continues buscando a esa persona que quieras tener más trato, que quieras profundizar. En realidad, si alguien está predispuesto a enamorarse, yo siempre lo comento, da igual que tenga sexo en la primera cita o no, está predispuesto y quiere conocer a esa persona. Si alguien no está predispuesto, da igual que no tenga sexo en la primera cita, no va a estar predispuesto. O sea, se aburrirá, no, yo en la primera cita, no, es que no tengo interés, lo siento mucho, no estoy predispuesto. Entonces, es diferente completamente lo del sexo en la primera cita, no pasa absolutamente nada. Y aprovechando, precisamente que estamos hablando de sexo, cuerear, que nosotros le decimos así aquí, ayuda a llevar una soltería saludable. ¿Él? El cuerear. El tener sexo. El ser promiscuo. El ser promiscuo. El cuerear, eso es maravilloso. Sí, bueno, me encuentro con muchas personas. No se nos olvide que hay que terminar de contestarle a Rubén. Sí, sí, sí. A Rubén, sí. Pero hay muchas personas que buscan pareja para permitirse tener relaciones sexuales. Se sienten muy mal. Muchos hombres que tienen todavía ese prejuicio muy interiorizado de que, claro, si voy cogiendo con unos y con otros, soy una especie de putón verbenero que, bueno, que se acuesta con el primero que pasa y tal. Y no, yo tengo que ser un chico decente y solo tener sexo dentro de la pareja. Es como ese modelo antiguo del sexo solo está permitido dentro de la pareja. Y claro, se meten en relaciones con el primero que pasa porque van calientes como perras y necesitan tener con quién coger porque no se lo permiten de otra manera. Si se liberasen de sus prejuicios y tuvieran sexo cuando les apetecieran, cuereasen y ya una vez de la relajación he conocido un hombre que me parece interesante y yo quiero profundizar en la relación con él, todo aquello, perfecto. Pero, ojo, ojo, porque te encuentras de todo, gente que no se permite en ningún momento conectar con su sexualidad porque es que eso es malo. Eso es muy poco decente y ya tenemos que ir superando esas cositas, ¿eh? En serio. O sea que a tener más sexo que es muy bueno, es muy bueno para no entrar en una relación por falta de más sexo, que el sexo siempre está ahí y es muy bueno también porque tú cuando de verdad conoces a un hombre con el que puedes conectar que interesa, te has quitado mucha vergüenza de encima y las relaciones sexuales con él son muy buenas, muy satisfactorias desde el primer momento, o sea, fantástico, una primera cita y decir, tuvimos un sexo maravilloso, una química espectacular entre nosotros y eso nos hizo tener más ganas de volver a vernos. Luego ya entre polvo y polvo se conversa y se conoce. Está muy bien. Qué rico eso. Y precisamente conectando con eso, acerca de la, con las preguntas de Rubén, acerca de las aplicaciones como Tinder y Grindr y si pueden ser perjudicial eternizarse en ellos. No sé cómo estará allá, aquí, lo que sucede con Tinder y Grindr es que la mayoría de la gente utiliza Grindr para sexo casual, más o menos inmediato, y Tinder cuando quieren alguna relación de pareja, pero no nos engañemos, incluso en Tinder la mayoría lo que está buscando es conectar con alguien para tener sexo y ya está. Lo que pasa es que le dan más vergüenza admitirlo y van diciendo que no, en el fondo quieren conocer a alguien, pero también se plantea desde la primera cita. Para mí son indistintas, conozco muchísima gente que se ha encontrado en Grindr y tiene una relación sólida, llevan muchos años ya juntos, casados, y pues se conocieron en una app de cruising o en unas saunas que no es indistinto. Si tiene que surgir, si la persona está predispuesta y conoce a alguien con quien conecta, es indistinto el por donde se conecta, de verdad, lo digo en serio. Y luego de eternizarse, pues claro, eternizarse significaría que lo que yo estoy buscando no me está saliendo y por si digo una vez, oye, me eternicé porque es que me gusta mucho el sexo, no tengo la menor intención de establecer una relación con nadie y pues cuando me petece el sexo entro en Grindr y conozco a alguien con quien puedo tener sexo. Eso no es que me esté eternizando, es como si ahora me eternizo en el gimnasio, pues será que me gusta y me sirve o me eternizo en, no sé, en el club de lectura, pues será que me gusta y me está sirviendo, entonces voy mucho al club de lectura y cada mes leemos un libro diferente, no me he eternizado, simplemente me gusta y lo paso bien y como me da un beneficio, me satisface, pues lo sigo utilizando. O sea, no creo. Si utilizamos el término eternizarse, entiendo que se refiere a que estás buscando algo que no funciona, que a ti no encuentras y si no encuentras lo que estás buscando, pues a lo mejor o no es tu herramienta o la estás utilizando incorrectamente, porque a veces sucede. Eso es otro tema también muy interesante, lo que son los avatares, las identidades digitales. A veces desarrollamos ese avatar, esa personalidad digital que desarrollamos en redes no nos representa a nosotros realmente y no conseguimos conectar con los demás bien porque no somos exactamente iguales en redes que en la vida presencial. Entonces, si te sientes frustrado porque no estás encontrando lo que pretendías buscar, a lo mejor tienes que desestimar esas aplicaciones y empezar a conocer hombres en otros contextos, en clubes, en encuentros deportivos, incluso aunque fuera en los bares o en los saunas, lo que fuera, pero permitiéndote conversar con el otro para profundizar un poquito más. Está claro, si no funciona, no sigas. Claro, precisamente en el libro tú hablas de los espacios de esparcimiento, de ocio, de socialización que hay que, hay una necesidad y juegan un papel dentro de encontrar, por ejemplo, parejas. Muy importante, y tú hablas del decremento que tienen los bares por los cambios generacionales. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso? Ha habido, siempre se hablaba de las cuatro Bs en inglés, bookstores, bushes, baths y bars, ¿no? los arbustos de la zona de christing, las librerías, donde podías encontrar temática queer, las saunas y los bares de ambiente. Eso se ha ampliado muchísimo, pero creo que es muy bueno, muy positivo, porque eso significa que no tenemos que restringir nuestros encuentros a solamente esos espacios que antes eran espacios seguros, porque cada vez afortunadamente el resto del mundo es un lugar seguro y también puedes conocer a alguien en la universidad, puedes conocer a alguien en tu trabajo, en tu vecindario, lo puedes conocer en el transporte público y eso está muy bien, porque puedes ir tranquilamente en el metro y ver un hombre que te parece atractivo, entonces te sonríe, tú le devuelves la sonrisa y os acercáis y os presentáis y os dais el teléfono y quedáis para tomar una cerveza y después de eso resulta que os gustáis y puede haber algo más, está muy bien no tener que limitarnos a esos espacios donde antes pues encontrábamos la seguridad porque fuera no podíamos estar seguros, eso está muy, 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 muy bien y luego además desde la pandemia pues ya infinitamente mucho más en los entornos digitales están siendo lugares donde nos vamos encontrando con más frecuencia y aquí es donde establece el problema que decía antes, que hace falta una buena reflexión, ahí tengo un proyecto que quiero trabajar bien sobre cómo somos realmente, cómo nos mostramos en esas redes, si eso nos ayuda a comunicarnos, si puede ser que nos estemos polarizando, qué es lo que está pasando, porque los entornos digitales en sí mismos pueden distorsionar mucho la forma en que nos comunicamos con los demás y a veces es un poco frustrante. Hoy por hoy la presencial es una mejor forma de conocer a alguien con vistas a que aquello vaya un poquito más lejos y lo digital no está mal si tienes suficiente habilidad comunicativa, pero para muchas personas puede ser un poquito perturbador porque no se terminan de saber desenvolver. Claro, nosotros tenemos un amigo que en sus primeras citas, ya él tiene una pareja estable, pero en su primera cita él quería ocultar muchas cosas de él. Yo le decía a él tú tienes que ser como tú eres porque después se juntan y ahí comienzan a salir los problemas cuando uno... Entonces precisamente háblame de la autenticidad de uno ser auténtico en las primeras... los primeros acercamientos. En todas las relaciones, o sea, en todos los momentos de cualquier relación la autenticidad es importantísima, excepto las profesionales en las que tú vas a dar una... la parte profesional tuya. Pues tú si trabajas en una, no sé, asesoría económica, pues tú no vas a estar ahí hablando de tus aficiones por el teatro ni a tu cliente le importa en absoluto si te gusta la última película que pusieron en Netflix. Al cliente le importa, claro, es una buena asesoría para que sus cuentas estén saneadas. Ya está, ¿no? En lo demás, en las relaciones humanas hay que ser auténtico porque las relaciones se basan precisamente en la confianza y en la intimidad. Es imposible mantener un vínculo afectivo con nadie ni amoroso ni amistoso. Es imposible si no hay intimidad, si no hay confianza entre las personas que mantienen esa relación. Si yo no soy auténtico, si estoy proyectando una persona que no soy, el otro se está relacionando con esa proyección falsa, mía, pero no se está relacionando conmigo. Con lo cual, yo siempre voy a sentir que me siento aislado de los demás, que estoy dando mucha energía en mantener esos avatares, esas personalidades fachadas que son quienes se relacionan con los demás. Pero me voy a sentir profundamente solo porque en realidad en ningún momento me he sentido ni aceptado, ni reconocido, ni validado como lo que yo soy realmente porque estoy proyectando ante los demás algo que yo no soy realmente. Entonces, uno, es imposible un vínculo con nadie si no partimos de ser auténtico para que haya una real intimidad ante nosotros que esto permita la confianza y que genere ese vínculo como necesidad. Y en segundo lugar, la persona que se mueve de esa forma siempre se va a sentir sola porque en ningún momento se siente reconocida, no tiene ningún reforzamiento de lo bueno que tiene él y además en muchos casos en el fondo hay un problema de autoestima, de cómo se valora a sí mismo que se ve con tantísimos defectos que se siente incapaz de mostrarse entre los demás y lo único que hace es reforzar esa idea porque parece que efectivamente los demás nunca me querrían si yo me muestro como soy que luego no es real porque a los demás lo que a nosotros nos parece un tremendísimo defecto al demás le parece pues bueno pues una particularidad tuya pero ya está todos tenemos dudas y sombras no pasa absolutamente nada. Con lo cual es un tema muy largo y no me quiero extender por eso pero yo hablaré de esos dos puntos. Uno, una relación es imposible si no se basa en la auténtica no puede ser no puede ser y psicológicamente para quienes no se permiten ser auténticos es desastroso tanto a nivel emocional porque se sienten muy tristes y también muy ansiosos tener que estar continuamente representando un papel y porque en ningún momento en ningún momento se sienten validados ni queridos por lo que son realmente. Yo tengo un amigo cero positivo que él me preguntó en su momento que estaba saliendo con alguien si era necesario que él le dijera o hablara de eso con esta persona ¿qué consejo tú le podrías dar a él? Depende de muchos de los países en Estados Unidos hasta hace no demasiado bueno creo que aún era había que hacerse en la primera cita si vas a tener sexo con alguien tienes que decir que era su VIH positivo en España por ejemplo la legislación es justo lo contrario se considera un dato de máxima protección con lo cual si la persona no quiere no se lo tiene por qué decir absolutamente a nadie pero a nadie 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 y la ley lo ampara entonces primero en cuanto al VIH lamentablemente pues han metido demasiado los gobiernos y la legislación y todo aquello y cada país pues va a tener una norma distinta es el primer paso de bueno ¿en qué país estamos? si hablamos de países como puede ser España u otros lugares donde están protegidos esos datos no tienes por qué decírselo para nada ¿por qué? además analizamos ¿por qué debería yo contarle a nadie que soy VIH positivo? ¿por qué? ¿el otro podía suponer que puede correr algún riesgo si tiene sexo conmigo pero si el otro si no quiere correr ningún tipo de riesgo ya él tiene que tomar sus medidas de prevención preservativo o está tomando PrEP que además en estos momentos tampoco tiene ningún sentido porque alguien que es su VIH positivo está tomando su medicación indetectable es imposible que transmita el virus aunque cojan sin preservativo es absolutamente irrelevante estas son cosas que vienen todavía de los años 80 de cuando no sabíamos llevar bien la pandemia del VIH y que aún que no las hemos terminado de solucionar lamentablemente entonces no tiene ningún sentido eso es de hace 40 años de cuando podría suponer algún tipo de riesgo eso ya no se produce en la actualidad pero es que además insisto es un dato que pertenece a la intimidad de la persona y si no quiere decirlo no tiene por qué decirlo y lo ampara ya te digo en algunos países además lo ampara la ley con lo cual sinceramente obligación ninguna otra cosa es que él se sienta más cómodo porque prefiera cuando tiene sexo con alguien dice mira yo me siento mucho más a gusto si te lo digo desde un primer momento yo soy VIH positivo y me gusta que lo hablemos y al otro el otro ah pues muy bien y estás indetectable que tomas que llevas que no ah pues muy bien yo también lo soy no sé pueden pasar muchos escenarios y hay gente que lo prefiere porque también filtran a los que son serofóbicos claro claro de decirle pues oye mira yo tengo un VIH y te quedas mirando la cara que pone el otro si se espanta y se quiere morir y no sé cuántas cosas pues te riesgo dentro ¿no? bueno pues te falta un poco de educación al respecto es muy bien que te envieras no sé cuántos documentos no sé qué estos vídeos estos libros tal y cuando seas un hombre con una idea mucho más formada de algo que te incumbe porque realmente el VIH nos incumbe a los hombres homosexuales pues entonces ya hablaremos ¿no? pues ya estoy aquí para educar a gente exactamente no me toca no me toca no es mi papel y nadie debería sentirse en la obligación de educar a los demás o sea los demás deberíamos ser los que nos tomásemos la molestia de entender que eso es algo que afecta a nuestra comunidad por muchas razones históricas sobre todo pero por muchas razones y estar informado porque cualquier amante cualquier amigo puede tener VIH y está bien que podamos hablar del tema con naturalidad exacto claro y también o sea además además de ese tema como todos los temas tanto políticos como hasta sus ideales uno debería ir tentando las aguas cuando conoce a alguien para saber cómo va exacto yo cuando hablo de esos temas siempre digo que hay como un filtro ¿no? yo aconsejo cuando trabajo en consulta con alguien que es vea este positivo le digo tú en la primera cita deja caer el tema pues que has visto la serie de post y que te ha parecido muy interesante lo que cuenta que has acompañado no sé qué amigo y por eso has llegado un poco más tarde porque ha sido que se le tocaba hacerse la prueba del VIH o que colaboras con no sé qué organización no sé qué asociación lucha contra el estigma y ves la cara que pone si pone cara de hoy qué miedo esas cosas a mí me asustan ¿sabes qué? no esa cita no va a ninguna parte si él te dice hostia pues qué bien me parece fantástico fíjate tal y cual y habla del tema con conocimiento con naturalidad ya puedes estar tranquilo porque es una persona que sí está preparado para tener una relación contigo ya está no todo el mundo está preparado para según qué cosas y no tenemos por qué estar educando a los demás hay que ver si están educados ya tú lo filtras que está educadito y sabe de qué perfecto pues eso es un tema que también hay que plantear exacto a partir de ahí pues ya veremos cuando llegue el momento oportuno tampoco puede ser la primera cita ah bueno pues entonces mira te voy a hacer una cosa pero yo por qué tengo que contarte a ti nada si no te conozco de nada tú no eres nadie de mí íntimo es un simple desconocido con el que me voy a tomar un café cuando tú y yo tengamos una relación de confianza y tú entonces entres en ese grupo de personas a las que yo podría contar es que soy BH positivo que voto a determinado partido que tengo tales ciencias religiosas que son todos datos personales míos entonces te lo explicaré entonces te lo contaré pero mientras tanto tú quién eres para que yo te cuente a ti nada persona uno más sí y quería es así perdona pero hay muchas personas que van con ese discurso me lo tienen que explicar me lo tienen que decir y la respuesta pero tú quién coño eres para que nadie tenga que darte a ti explicaciones Gabriel en ese en ese no saber o sorprenderte por preguntas quiero hacerte otra que hace Arus de Patreon y es ¿por qué tú eres tan lindo? tienes que responder rápido genética soy igual que mi padre exactamente y Arus también quiere saber si tú podrías por favor mandarle un saludo a su amigo Dafri Maggiolo que es súper fan de tus libros pues por supuesto que sí Dafri que oye un beso muy grande que muchísimas gracias de verdad por estar ahí leyéndome y no sé si en el canal también pero es igual que si te gustan mis libros yo ya te quiero muchísimo y si no te gustan también te quiero no pasa nada gracias Gabriel Fernando vamos a hacer una pausa ¿por qué? porque necesitamos dinero porque necesitamos dinero y regresamos de la pausa y agradecemos a Raimundo Linis que es una persona que reside en España que entró a trabajar de nuevo en el equipo de Gabriel y le robó el manuscrito de su próximo libro y tenemos ese manuscrito publicado en Patreon si usted quiere leer el manuscrito del próximo libro robado de Gabriel J. Martín por favor entre a patreon.com slash wilferland y entérese de lo nuevo que va a traer Gabriel gracias también a los 70 patrones que tenemos actualmente sin ustedes esto no sería posible esas 70 personas que ya están en Patreon están leyendo el manuscrito desde hoy muchas gracias chicos gracias Gabriel a ti también por aceptar personas de nuestro equipo táctico en tu departamento y tu vida cercana muchas gracias y llega la gente a Patreon y no encuentra nada cállate la primera vez caí súper sorprendido que me está contando y ahora entre que todavía no tengo escrito el siguiente manuscrito y que ya me acuerdo de que hacéis estas bromas me quedo tranquilo te asustaste la primera vez sí, sí, sí la primera vez le vi la carita la primera vez fui como perdón, perdón ¿qué está pasando? me quedé ¿cómo que los venden? ¿cómo así? ¿cómo que piratas? Gabriel yo te pregunto y no sé si la pregunta es un poco homofóbica o heterofóbica no sé cuál de lado las relaciones homosexuales ¿tienen problemas o situaciones muy diferentes a las problemáticas heteronormadas o heterosexuales? los problemas generales que ocurren hay dos grupos que sí que son bastante diferentes bueno hay un aspecto que tiene que ver con el género ¿no? porque los géneros culturales pues a los hombres de nuestra cultura se nos ha educado de una forma para que actuemos de una determinada manera y a las mujeres de otra diferente es una cuestión de género según el sexo que tengas cuando naces pues te van a dar una educación u otra ya se establecen diferencias y cuando en la pareja se unen pues una educación en masculino y una educación en femenino las dinámicas que hay entre esas personas son de un tipo y cuando se reúnen personas que han recibido dos educaciones en masculino o dos educaciones en femenino surgen otro tipo de dinámicas que a lo mejor tiene que ver desde el reparto de tarea las expectativas de que va a hacer cada uno en la vida la carrera profesional la importancia que le damos paternidad maternidad etcétera etcétera es decir la forma en que una pareja homo tanto si es de gays como de lesbianas vive los determinados aspectos de la formación de un hogar una familia todo aquello son bastante diferentes de hecho ves que las dinámicas en parejas de hombres gays y las dinámicas de parejas de mujeres lesbianas son bastante distintas sobre todo lo que tiene que ver con la paternidad y lo que tiene que ver con la sexualidad en nuestras relaciones las de hombres por ejemplo cuando doy clases en los másteres de terapia de pareja siempre 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 trato dos temas el del VIH ya no lo trato tanto porque a partir de que pues estamos lo que pasa hemos llegado a esto de la indietentabilidad muchos estamos con PrEP cosas así como que ya no afecta tanto pero es verdad que durante mucho tiempo pudo ser algo importante y estamos hablando de un porcentaje de parejas muy alto donde al menos un miembro tenía VIH con lo cual te puedes encontrar como que la sexualidad se había restringida o había que saber llevarla de una forma diferente por la presencia del virus todo ya desaparecido afortunadamente y ya no es un tema pero lo otro el de las relaciones abiertas en parejas de hombres homosexuales que mantienen sexo con otras personas o incluso ya podemos hablar de relaciones poliamorias amorosas incluso todo aquello eso no es tan habitual y es muy sorprendente por ejemplo en los másteres de terapia de pareja que cuando hay algún problema de sexualidad en las parejas heterosexuales por defecto el planteamiento es intentar reavivar la relación sexual para recuperar aquello que se ha ido desgastando con el tiempo mientras que en las relaciones de hombres gays se hace esto también pero paralelamente muchos ya te pide el propio paciente que lo va pidiendo se plantean abrir la pareja y poder tener sexo con otros hombres de una forma organizada consensuada satisfactoria para ambos donde puedan expresarse con absoluta libertad y confianza poder hablar de sus amantes poder quedar con un tercero con otra pareja irse juntos a un sauna y divertirse sexualmente además de entre ellos con otros hombres esto en parejas heterosexuales ni de coña ni de broma empiezas a explicarlo y se les abren los ojos a los amigos como diciendo esto en parejas heterosexuales alguna hora que haga tríos las revistas están llenas de anuncios a ver que no es tan extraño pero en nuestro caso además es una cosa siempre lo explico el primer libro que se publicó en la historia en el año 88 sobre parejas homosexuales gays hombres ya hablaba había un capítulo que además era un estudio que decía las parejas que mantienen relaciones sexuales abiertas son igual de funcionales que las parejas monógamas gracias dejándolo claro desde un primer momento pues esto como se establece fomentar la confianza hablar de temas que son muy personales atreves a hablar de tu deseo sexual con tu pareja aunque ese deseo no esté dirigido hacia tu pareja cómo quedar los pactos que se establecen todo todo eso se trabaja muchísimo entonces eso también es una dinámica muy distinta que necesitas una preparación y haberte quitado un montón de prejuicios de encima para poder ejercerla quiere decir como terapeuta necesitas mucha información para poder trabajar sobre todo esto y sobre las crisis en las parejas incluyendo esas de cuando tú empiezas a abrir la relación y empezamos a hablar de esos temas incómodos son malas las confrontaciones lo ideal es establecer unas reglas del principio seguirla y quedarse tranquilo o es ideal estar discutiendo el tema todo el tiempo ¿tiene alguna función el conflicto? si el conflicto se eterniza y no somos capaces de resolver un tema durante no sé cuántos meses o años es que aquí hay un problema ahora confrontación habrá siempre porque la vida te va cambiando y porque las personas vamos evolucionando y a lo mejor un día tienes una confrontación al principio te confrontabas o te enfrentabas por no sé qué lo que fuera y al cabo de tres años también te sigas discutiendo con tu pareja pero por otros temas diferentes lo que sabemos al respecto es que las parejas que no disputen suelen ser las que ya se van a romper porque no se importan una mierda y están diciendo mira ahí te quedas sí, sí, sí cariño adiós, adiós, adiós y no te hablo entonces es preferible una discusión en términos civilizados siendo constructivos permitiendo al otro que se exprese no menospreciando las opiniones de tu pareja intentando llegar a acuerdos que sean constructivos para ambos todo eso la discusión es buena si se hace en términos civilizados si la discusión consiste en decir es un imbécil de mierda te odio no te soporto y chillo más que tú para ver quién tiene pero a ver quién gana eso no va a ninguna parte eso también se va a romper ¿de acuerdo? el discutir de forma adulta civilizada y exponiendo cada uno su punto de vista intentando comprender el punto del otro intentando confortarnos y proporcionarnos tranquilidad el uno al otro diciendo nuestro proyecto es sólido vamos a discutir esto porque lo queremos resolver no queremos que esto sea una piedra siempre en nuestro camino lo queremos resolver vamos a discutirlo vamos a intentar encontrar una solución eso es muy 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 positivo pero que nadie piense que porque hablemos de algo al principio de la relación no vamos a tener que revisarlo en el futuro porque 10 años más tarde la vida ha cambiado nosotros hemos ido adaptando a esa vida que ha cambiado adaptándose a esa vida que ha cambiado nosotros hemos cambiado y los cambios no van siempre en la misma dirección la pareja tiene que estar continuamente retroalimentándose e informándose de que cambios se están produciendo y estando atento a la evolución del otro para compaginarse una relación de pareja es algo tan dinámico está tan en constante cambio y crecimiento que hay que hablar mucho 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 siempre y eso está muy bien las parejas que hablan un montón y se lo cuentan todo y discuten todo y lo cuentan todo suelen ser parejas mucho más saludables que las que no hablan nada no discuten nada y cualquier día se levantan y dicen pues me aburrí me voy claro sí porque precisamente a mucha gente se le olvida que una pareja está compuesta de dos personas y la persona mientras según van viviendo van cambiando van evolucionando y así vamos a la pareja exacto y si no cambiamos juntos es muy probable que cambiemos de personalidad que cosas pasen que nos sintamos diferentes y eso es normal y lo importante es que lo comuniquemos y que trabajemos sobre eso y hablar pero esa relación en donde se comunican y se hablan que son muy bonitas muy chulas muy lindas pero y las tóxicas hay señales hay señales para identificar ya tenemos una forma de identificar las tóxicas discuten de forma violenta las constructivas las chulas bonitas pues discuten comentan comparten se informan están notificándose continuamente están como pues sí manteniéndose al día del estado en que se encuentran sus personas y su relación las tóxicas no hablan lo dan todo por supuesto menosprecian al otro es algo que pasa mucho las discusiones son para decirle al otro que no que son mierdas o que no sirve o que está equivocado o no se validan hay relaciones que a veces son muy verticales como el papá y el niño uno que actúa de adulto y el otro que es el crío que se deja aconsejar en todo al que solo hay que hacer todo y tenemos desde el que es muy paternalista que va por el mundo recogiendo almas cándidas a las que arreglar sus problemas pero también está el que es un inmaduro que necesita que haya una persona que se encargue de él esas relaciones son siempre tóxicas tú no quieres un hijo tú quieres un marido eso es otra cosa completamente diferente luego te encuentras con personas que necesitan para sentirse bien ellas ser mejor que los demás y a veces incluso lo hacen como destacando continuamente los defectos de los demás las cosas que hacen mal los otros claro tener a tu lado alguien así que es tan 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 negativo vamos a decirlo en un lenguaje coloquial eso termina destrozando la moral de cualquier persona eso termina destruyendo toda tu estima es imposible que estés saludable perfiles tóxicos ahí hay un puñado la verdad que hay un puñado pero en tres y los que decimos perdón al principio que tienen un montón de carencias y que están intentando que su pareja se lo solvente todo aquello yo creo que hacemos ya como una idea bastante completa de perfiles de los que mejor huir sí algo que tú escriben en tu libro que me resonó mucho mientras lo leía era de la manera de que deberíamos aprender a discutir o sea en esas discusiones precisamente por ejemplo hacer preguntas abiertas en vez de y limitar tal vez las preguntas cerradas que son las de sí o no tú me podrías como dar esos tips muy por arriba de cómo uno debería afrontar esos confrontamientos hay tres cuestiones que son básicas en primero no podemos discutir en caliente si estoy muy enfadado si estoy muy alterado no puedo discutir y hay que decirlo cariño ahora mismo no podemos discutir porque estamos tan enfadados que todo lo que vamos a hacer ahora es gritar para aliviarnos ese enfado que tenemos encima nos vamos a hacer daño es imposible que lleguemos a ningún punto de acuerdo entonces vamos a dejar este tema vamos a calmarnos si es necesario que nos rayemos cada uno en un punto de la casa o tú con tus amigos y yo con los míos y luego hablamos cuando somos tranquilos lo hacemos pero primer punto nunca disfrutamos en caliente algo importante en un momento determinado la cena no está hecha que me dijiste que ibas a traer el pescado y fíjate no sé qué bueno pues podemos discutir luego perdimos por dentro pero algo importante de verdad que vaya a ser trascendente para la marcha de la pareja nunca lo podemos hacer acalorados en segundo lugar vamos a intentar por todos los medios entender al otro ponernos en el lugar del otro para eso hace falta muchísima comunicación ¿de acuerdo? desde el punto de pero tanto desde quiero saber desde su punto de vista qué es lo que ha ocurrido realmente voy a hacer un ejercicio muy fuerte de empatía para ponerme en su lugar ver las cosas desde su mirada y también incluso resarcirle y calmarlo pues entiendo que desde ese punto de vista cariño pues te puede haber sentado tan mal con lo que ha sucedido o te preocupe te asuste lo que está pasando en estos momentos tal, tal, tal eso como muy importante o sea calmados y dos mucha, mucha empatía e intenta colocarte en el lugar del otro para eso tienes que poner información a veces hace falta decir mira tesoro si tú no me dices qué es lo que pasa qué es lo que has interpretado cuáles son los antecedentes que hay en tu mente si tú no me das la información no me puedo poner en tu lugar y si no me puedo poner en tu lugar es que no vas a poder solucionarlo porque no sé realmente ni qué es lo que te preocupa ni desde dónde me lo estás diciendo ni qué es lo que quieres conseguir es que no tengo información ninguna así que hablemos por lo cual comunicarse es fundamentalísimo y en tercer lugar tener muy claro que no vais a llegar nunca a un acuerdo que sea totalmente satisfactorio para ambos y aquí tienes dos opciones parejas que dicen bueno esta vez la vamos a hacer a tu forma la próxima la hacemos a la mía y parejas que dicen ni a la tuya ni a la mía un punto intermedio entonces intentan llegar a un punto de acuerdo donde bueno pues hay algunas cuestiones que sí se pueden resolver pues por ejemplo con el gasto de la casa pues hay personas que son muy ahorrativas gastan lo mínimo y quieren tener mucho colchón económico en el banco pues acaso pasa algo y otras que son de vamos a ir más al día vamos a disfrutar y viajamos y cenamos fuera y todo aquello pues a lo mejor puede llegar a un punto intermedio donde mitad se ahorra mitad se gasta vale y otras veces en las que forzosamente lo vamos a tener que hacer por separado desde cómo elegimos las vacaciones porque no podemos decir si tú quieres playa y yo quiero montaña o encontramos una montaña en una isla que tenga playa o no sé cómo lo vamos a hacer pero igual un año vamos donde quieres tú y otro año vamos donde tú quieres quiero yo la cena de navidad pues un año con tu familia otro año con la mía y a veces tienes que ir cediendo y este año le toca a él este año me toca a mí y no hay manera precisamente tuvimos la conversación estamos emparejados la tuvimos mucho problema no podemos solucionarlo porque como sabemos es un ciclo y todo llega todo literalmente todo llega a un final eventualmente no se sabe cuándo pero eventualmente como hacerlo de manera saludable ay ojalá la única pareja que he visto que se separó de forma tan saludable es porque ella estaba muy desgastada se habían convertido en muy buenos amigos y además un día iban conduciendo por la calle aquí en Barcelona precisamente y pararon en un semáforo y con el coche detenido pues se miraron y uno dijo se ha terminado ¿verdad? y el otro dijo pues sí y pactaron que iban a romper la relación que se iban a separar tenían un uno de ellos tenía un hijo que vivía con ellos bueno pues esperamos a que el niño dijeron el nombre del niño terminé el curso y ya en verano pues rompemos ¿no? y siguieron súper bien porque en el fondo se habían convertido en muy buenos amigos terminó el curso cuando el niño ya había terminado sus exámenes y todo pues oye pues mira que ya somos amigos pero ya no nos queremos como pareja y vamos a romper y todo aquello ¿no? incluso el hijo de uno de vez en cuando sigue quedando con el otro para comer y todo aquello porque lo crió es como un segundo papá realmente tiene muy buena relación a veces ocurre realmente que se ha terminado la relación porque nos hemos convertido en una cosa diferente y tenemos que entender que nos gustaría intentar una relación de enamoramiento como lo entendemos en nuestra cultura con otra persona otras parejas entienden que que sí que es verdad que son casi familia bueno son familia son hermanos son algo diferente a una relación romántica al uso de estos de las películas pero que se quieren muchísimo y que no quieren romper la relación y a veces se convierten en esas parejas que llamamos poliamorosas jerárquicas que ellos tienen su relación principal que llevan 20 15 años juntos que se adoran como hermanos que son familia porque además es que son familia y tienen una relación el uno con la familia del otro viceversa tal tremenda y no quieren romper eso pero se permiten pues cada uno tiene sus romances y a veces incluso tienen sus novios con parejas que llevan 25 años juntos que son eso son su familia y claro no tienen un novio ellos siguen viviendo en la misma casa y conocen a los novios del otro en fin ese tipo de cosas que también se dan a veces de forma civilizada como decimos pues dicen ¿qué hacemos? ¿seguimos como estamos? ¿te gustaría? pues yo no sé quizá lo más sano sería buscarlo no tuviera su vida ¿no? venga vale lo hacemos así pero tiene que ser que hayan llegado a un punto de desgaste muy tranquilo y simplemente porque los sentimientos se hayan agotado y se hayan convertido en otra cosa en algo más de familiaridad que no de amor romántico tal y como lo entendemos si eso sí será fácil si estamos llegando al final porque llevo aguantando o llevas aguantando no sé cuántos años las cosas que he hecho mal y estás enfadado conmigo porque soy un estúpido y un insoportable y siempre te saboteo y no te dejo salir con los amigos porque tus amigos yo no quiero que estés con ellos y me enfado y te estoy continuamente machacando al respecto si estamos frustrados porque el sexo ha sido una ruina entre nosotros y contigo no hay forma de solucionarlo porque si es un problema que no se consigue resolver hombre pueden ser los suficientes civilizados como para decir mira esto no se puede arreglar lo hemos intentado de todas las maneras no hay forma ninguna mejor lo vamos a dejar no separamos no peleemos más y hasta aquí hemos llegado ojalá ojalá pero también te digo una cosa es frecuente y en ese sentido normal terminar medio peleado entonces lo mejor es pactar un tiempo de mira no nos vamos a ver vamos a intentar mantener las distancias dentro de X meses 3 6 quedamos tomamos un café nos damos cuenta de que hemos cometido errores ambos vemos si podemos mantener una amistad saludarnos con cariño cuando nos encontremos por la calle y ya está sería como la menos mala y ya la peor es la de odio a mi ex mortalmente y quiero que todo le vaya muy mal en la vida quiero que muera entre terribles sufrimientos por supuesto pero bueno también ese tipo de cosas pasan y luego cuando han transcurrido varios años pues dices pues no era para tanto y te encuentras con él por la calle y hola cómo estás bien y tú qué tal cómo andas pues mira me alegro de que te vaya bien en la vida y ya te vas a encontrar pero es difícil es difícil cuando has terminado mal 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 porque un problema no se solucionaba seamos humanos y reconozcamos que no siempre vamos a terminar las relaciones bien no somos seres de luz somos personas con luces y con sombras y a veces las sombras hacen presencia bueno exactamente exactamente somos seres y punto Gabriel se quedan dos preguntas intencionalmente porque quiero que la gente sobre todo si tú estás en un proceso de ruptura compre el libro y ponte a leer y tal tranquilo y deja entonces cómo cómo no dejar que el duelo de la ruptura se arrastre y luego de que tú superas esa ruptura cuando tú sientes que tú estás listo para entrar en una relación nueva pero no tú no habla de eso Gabriel al silencio entonces te quiero hacer una pregunta que va muy muy separada de lo que estamos hablando todo lo que hemos hablado es una pregunta de Eric de Patreon que pregunta ¿qué piensas del aumento de crímenes abusos y discursos lgbtq fóbicos en España y qué están haciendo para contrarrestar esa narrativa ¿tú crees que hay algo que las personas lgbtq debamos hacer como comunidad para contrarrestar esa ola reaccionaria de odio que arropa muchos países actualmente? Hay cierta discusión también en España incluso esto desde los propios observatorios contra la homofobia nos invitan a que estemos un poco más calmados porque no saben realmente si es un aumento debido a los discursos o si es algo que tiene que ver con la crispación que estamos viviendo en estos momentos todos a causa de todo que ha pasado con la pandemia y que la gente está popularizada y todo aquello esto es muy importante porque los discursos este tipo de hablar de agresiones y demás para personas que han sufrido acoso homofóbico puede producir una revivencia de su sintomatología y hacerles tener muchísimo miedo y pensar que están viviendo de nuevo en ese escenario donde salgan a la calle los van a pegar los van a quemar los van a insultar y nadie nadie se merece vivir su vida con miedo y tener terror a salir a la calle o quedarse solo o bueno estar en un bar tomándose algo porque lo puedan insultar ¿no? Entonces incluso los propios periodistas dicen que es muy difícil informar de algo sin generar alarma entre personas que pertenecen a ese colectivo y todo eso así que vamos a intentar hacerlo con mucho cuidado mucho tacto porque sabemos que está en medio el bienestar de nuestra propia comunidad y el miedo de nuestra propia comunidad y eso es una cosa muy seria muy muy seria ¿no? Por otro lado te digo que también yo no soy sociólogo yo cuando me preguntan esto digo yo no tengo los datos yo cuando consulto consulto a los los observatorios contra la homofobia son organizaciones que hay en España en diferentes comunidades donde van teniendo en cuenta las agresiones que se producen de qué tipo son contra qué tipo de persona LGBTQ etcétera ¿no? Y lo que nos dicen es esto tampoco tenemos muy claro que sea realmente un aumento debido a o que la razón sea otra y la causa es importante porque el diagnóstico nos va a marcar la intervención que vamos a hacer que es lo que nos estaba preguntando precisamente esta persona ¿qué se puede hacer para contrarrestarlo? ¿no? Evidentemente se ha dado por un lado también hablamos de que hay más discurso de odio pero te digo la verdad yo es que creo que nunca se terminó porque el discurso de odio de la iglesia católica en España lo hemos sucedido siempre y los hemos sucedido siempre o sea que estas que ahora a lo mejor están dando altavoces o tienen más repercusiones en redes sociales determinados perfiles que yo llevo uniéndolos toda la vida yo he recibido insultos por parte de integristas católicos un montón he participado en estudios hablando de las terapias de conversión que promueve la derecha que está conectada con la otra derecha política un montón es que eso no ha desaparecido ojalá hubiera desaparecido alguna vez pero eso no ha desaparecido con lo cual al final estamos hablando de algo que ya estaba ahí que ahora de repente la prensa pone el foco y que está haciendo sentir muchísimo miedo a las personas de nuestra comunidad y me preocupa mucho que las personas de nuestra comunidad vivan con miedo eso sí que no ¿no? ¿qué podemos hacer? hay que reforzar el sentimiento comunitario una de las cosas más importantes es que en el último libro hablo de la resiliencia y uno de los elementos más importantes para fomentar la resiliencia de cualquier persona LGBTQ es estar integrada en un grupo de activismo de cualquier tipo de asociación de personas LGBTQ donde puedan recibir apoyo donde puedan sentirse integradas donde están viendo cómo los demás solucionan sus problemas y aprenden ellos mismos cómo solucionarlos recibir el afecto del resto de la comunidad de la mejor forma es comunidad 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 y comunidad evidentemente hay que intervenir en educación evidentemente hay que intervenir en leyes porque estamos hablando de derechos humanos o sea ¿cómo no vamos a plantear que existan leyes que protejan a las minorías sexuales cuando estamos hablando de proteger los derechos humanos de estas personas? se supone que estamos en países civilizados que hemos firmado la carta de los derechos humanos y que tenemos que cumplir o sea es que eso ya se da por supuesto eso no es hay que hacerlo es que eso si no está hecho tenemos un problema tenía que estar hecho hace muchísimo tiempo exacto bueno para cada uno de nosotros como miembros de la comunidad individual lo mejor que podemos hacer lo que más nos conforta es unirnos asociarnos conectar con nuestra propia comunidad y sentir como esa resiliencia comunitaria nos ayuda a fomentar nuestra propia resiliencia de verdad que funciona perfecto perfecto gracias Gabriel muchas gracias decirle a preguntarte Gabriel primero agradecerte agradecerte por tu tiempo segundo preguntarte donde podemos encontrarte donde podemos encontrar tus libros los libros se pueden encontrar en Amazon en cualquier librería que venda aquí en España se puede encontrar en cualquier librería vayas a la librería que vayas preguntas por mis libros y si no los tienen en el estante te los van a traer eso es segurísimo en el resto del mundo ya depende a veces me preguntan y yo siempre contesto ya lo mismo que hago un poco corta y pega lo reconozco ojalá yo supiera los detalles de distribución de cada uno de mis libros en cada país del mundo pero es que no puedo saberlo es imposible lo mejor es preguntar al librero oye pues mira este autor de España no sé qué de editorial Rodka no sé cuántos estos libros se pueden traer si no que sí perfecto que no pues podemos utilizar desde la compra online al formato electrónico que todos mis libros están en formato electrónico con lo cual se puede traer y si no pues esperamos a que vuestro compañero me robe el siguiente manuscrito ya muchas gracias y también el audiolibro sí así iba a decir miren y luego incluso hay esas plataformas que tienen un montón te suscribes había una que no ubico por ejemplo que ya se llama de otra forma también que tienes una cuenta pagas una cuota mensual y puedes leer miles de libros y de revistas mis libros están ahí también accesibles están realmente lo pueden encontrar cualquiera 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 exacto les iba a decir que por ejemplo no es publicidad yo no conozco a nadie de amazon pero que en audible.com en amazon ustedes se inscriben un mes de prueba y compran el libro y a gabriel lo ayudan y eso no le cuesta nada simplemente inscribirse en la página o sea que también puede ser una alternativa igual si les gusta eso del formato audiolibro pueden darle por ahí a todos los otros libros de gabriel y lo escuchan todos por ahí mismo sí 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 exactamente exacto gracias Gabriel y no olvidemos que también tengo el canal de youtube que ahí están gratuitos todos los libros que me tienen algún anuncio de vez en cuando pero hay un montón de material también ahí colgado para quien lo quiera ver y una cuenta de instagram para que puedan disfrutar visualmente del cuerpo de ese señor que a cada rato subo unas fotos que miren una cosa digna de ver fernando algo que decir querámonos querámonos más exacto júntense empatía y comunidad y muchas gracias Gabriel como siempre de corazón por tu tiempo de verdad de verdad de verdad a todo el que esté escuchando por favor no sean egoístas compartan este episodio ayuden a sus amigos que están en sus ciclos de relaciones ya sean tóxicas o sanas porque no todas son tóxicas y para que se nutran un poquito más de cómo llevar esa relación compartan este episodio también en los grupos de la familia para que la tía se sorprenda y vea que hay libros que están orientados solamente a la comunidad para relaciones y que nos entiendan un poquito más también también claro que sí es muy chulo que tus padres se pongan también a leer libros que te ayuden a ti a entenderlos a entenderte a ti ellos mejor no sé si me entendieron yo me entendí escuchen revísate please que es otro podcast de la familia de oyete esto y pásenla bien bye 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 chau y chau chau